¿Sabías que el acceso a la información pública es un derecho humano? No se niega. No se quita. No se pierde. Y es gratuita. Ahora tenemos en El Salvador la Ley de Acceso a la Información Pública, la IEP. La LAIP nos permite solicitar y recibir información que está en manos de las instituciones estatales y de aquellas que manejan recursos públicos. Población activa por un Estado transparente.